Ay, mami, a mí no me gusta lo que diste de comer. ¿Perdóname? ¿Dónde viste el letrero, tu Marbella? ¿Qué letrero? Pues el letrero que diga que aquí es restaurante y se te sirve lo que a la princesa se le antoje. Dime dónde está, no lo veo. Ay, bueno, pues. Mira, ¿qué tal si hacemos un trato? Si yo me como todo, ¿tú me dejas jugar con la nueva vecina? Bueno, con la hija de la hueva vecina. Sí, pero acábate todo primero. No quiero ver ninguna migajita de comida, ¿ok? Ay, sí, mami, lo que tú digas, no te preocupes. Yo me lo como todito. Ay, listo, mami, ya me terminé todo. Ajá, ándale, pues vete a jugar con tu amigo. Mucho cuidado, ¿eh? Ok, mami, gracias. ¿Qué? ¿No te ibas a ir a jugar a casa de la nueva vecina? Eh, sí. Sobre eso hay un pequeñito cambio de planes. Marbella, no me digas qué. Bueno, si quieres no te digo, pero luego no te sorprendas si nos ves aquí correteando y jugando, ¿eh? Marbella, no, Marbella. Me hubieras hecho con tiempo mínimo para limpiarte con un cochinero. Ay, no te preocupes por eso, mami. No es nada que ella no haya mirado. Creo. Voy a abrir la puerta. Ay, no, Marbella, qué vergüenza. Mírame, mírame, toda fodona, ni siquiera me pude arreglar, Marbella. Ay, mami, por empezar, ¿tú cuándo estás arreglada? Nunca. Aperta que es muy linda, te va a caer muy bien, ya vas a ver. Ay, pues si tú lo dices, ¿verdad? Hola, amiga, ¿cómo estás? Pásale. Ay, qué bueno, justo lo que Marbella necesita una amiga para que ella se le quite la rebeldía que trae. ¿Qué hongo, mi Marbe? Qué pachuca por tu nuca. Esa es la amiga de Marbella. No, sí, mi Roxana. ¿Y tú cómo andes? Ah, y te voy a decir, Roxy, ¿eh? Roxy, vos. Todo violín, ya te los abritas. ¿Para qué borcer? Todo finales acá. Ay, perdón, mami. Mira, te presento a mi hueva amiga y nuestra hueva vecina. Se llama Roxana. ¿Qué tal, señora? Yo no soy doña, ¿eh, mi hijita? Apenas tengo... Tengo... Bueno, bueno, no soy doña. Ay, te querí, señora. Meramente educativo. ¿Educación? No me digas que tiene educación la niña. Ay, te puedes calmar, por favor, mami. Ay, mejor nos vamos a jugar al cuarto. Vente, Roxana, vamos a jugar. Ay, los vidrios, señora. ¿Cuáles vidrios? ¿Cuáles vidrios, mijita? Habla bien, por el amor de Dios. Ay, tengo mal presentimiento sobre esta niña. Y pues ya llegamos, amiga. Mira, este es mi cuarto. Te lo presento. Aunque lo malo es que también lo comparto con mi mamá. Pero bueno. Órale, está chila. Me gusta tu cantona. Ay, no. Ya sabes, cuando quieras, ¿eh? Mi casa es la tuya. Oye, una pregunta. ¿Pero por qué no quisiste jugar en tu casa? ¿Por qué? Porque... Porque estaba sucia. Sí, estaba muy sucia. Y qué vergüenza. Ah, bueno. No te preocupes. Bueno, oye, ponte cómoda. Siéntate. Haz lo que quieras. Y si quieres, prendes la tele. Voy a ir al baño a hacerte la chisa. Ahorita vengo, ¿bueno? Muy bien. Ahora sí. A lo que venimos. Ay, hola. Yo llegué. Hola, Ana Pau. ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Pues lo bien que te puede ir cuando tu mamá te invita a pasar un fin de semana con ella. Y se la llevo trabajando, en juntas, ignorándote. Me lo siento mucho. Si haces tu mamá, ya sabes. Ajá, sí. Como sea. Da igual. De todas formas, estoy acostumbrada, ¿no? Bueno, como sea, me voy a pasar un rato porque estoy muy cansada. Ándale, pues. Descansa. ¡Ay, qué cansado! ¡Ay, un retero, un retero! ¡Qué horror y compésimo agosto! ¡No! ¡Ay, qué pasa aquí! ¿Por qué tanto grito? ¡Axelio, un retero! Que debe de estar un desesperado para meterse esta cabeza a robar. ¡Oh, cómo me mola de suerte! ¡Qué horrible! Ey, bájale dos rayitas de chocolate a tu malteada. Yo no estaba robando nada. ¡Claro que se estaba robando! Yo te acabo de ver mirando los cajoneses. Te vi que te guardaste algo. Ah, pues. Yo le pedí que buscara algo que necesito, Ana Pau. Si no sabes, no hables. Pero, pero, yo vi que se guardó algo en los pantalones, Marbella. No, ¿saben qué? Yo mejor me retacho de aquí. Porque a mí nadie me va a andar diciendo ratera. No, tú no te vas. La que se va es la Ana Pau. Lo siento, Ana Pau. Tienes que irte. Este cuarto ya está ocupado. ¿A mí? ¿Me estás corriendo a mí? ¡Genial! Listo, Roxy. No tienes que irte, amiga. Aquí ya nadie te va a ir a ratera. ¿A bueno? Gracias, Marbella. Es bueno tener una amiga que confíe en ti. No, no, de nada. Oye, pero, ¿qué buscabas en mis cajones? Ah, pues, yo buscaba el control de la tele para ver una película. Tú sabes. Ah, ok. No te preocupes, yo te ayudo a buscarlo para ver una película. Ay, no puede ser. No me va a creer lo que yo voy a ir en el cuarto. Sí, hasta la niña emo te digo de una vez que ya también yo ya la vi. Ya la vi yo también. No, no es eso. Bueno, sí, me la topé. Esa niña tan rara que me sacó un susto. Y cuando entré estaba revisando sus cajones. ¿Revisando? ¿Y Marbella qué hacía? Ella estaba en el baño. Pero cuando salió me dijo que entre la pedidos o mía que buscara algo en los cajones. Ah, ok. Entonces no hay problema. Aquí lo preocupante es que cuando yo entré estoy segura que miré que ella estaba guardando algo en el pantalón. Como si lo estuvieras robando. ¿Qué? ¿Eso no puede ser? No, no, seguro te confundiste o te dejaste llevar por su apariencia. Se ve rarita, ¿no? Se ve rarita. No, pero no te preocupes. Es buena niña. Supongo. No, yo estoy segura de lo que miré. Y si ustedes no me creen, yo voy a investigar y voy a sacar pruebas de esto. Ay, a ver, Roxy. Dime, ¿qué película quieres ver? Eh, pues no sé, lo que tú quieras. Ah, pues mira. Es sacarse. La princesita Sofía, Toy Story, está Dumbo, pero esa me da sueño. ¿Sueño? Yo quiero ver la de Dumbo, la verdad. No, pero es que esa me da sueño. Y si me quedo dormida. No, pero es que yo nunca la he visto. Y en mi casa no tenemos Netflix. Ay, bueno, pues solo porque tú no la has visto. ¿Eh? Pero si me huermo me despiertas, ¿ok? Tú tranquila y yo nerviosa, amiga. Yo te despierto. Bueno, pues vamos a ver. ¿No te quieres sentar aquí conmigo? ¿No? Ay, mira. Está re que te interesante. Qué padre. Ana Pau, llevas como media hora en el celular, mi hijita. Y no veo que encuentres lo que estás buscando. ¡Esto! ¿Y qué es eso? Digo, al menos muéstramelo o enseñamelo o no soy psíquica. Dice, negocio familiar. Esta madre y su hija se dedican a robar a sus vecinos. Su táctica es moverse a vecindades para hacerse amigas de sus vecinas y así robarles todo. Ah, qué feo caso. ¿Pero y eso qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice, se buscan, así que si las mira, por favor llame al número que aparece en pantalla. Sigo sin entender que tiene que ver una cosa con la otra. Ay, no puede ser. Tiene que ver esto. A ver. Espera. Se parece mucho a la vecina y a su hija. ¿Es en serio? Estoy en iguales porque son su vecina y la vecina de su hija. O sea, la que está con Marbella en este momento. No puede ser. Tengo en mi casa una ladrona profesional. Y es amiga de Marbella. 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 ¿Estás despierta? Perfecto, este es mi momento. Vamos a ver, tarjetas. Dinero. Perfecto. Vamos a hacer algo y nos vamos a quedar aquí como mensas pensando. Cada quien espera como quiere, ¿eh? De una vez te digo eso, ¿eh? Y si te esperas como mensa, pues ya, muy tu punto. Pero, pero sí, tienes razón. Tenemos que hacer algo. Piensa en algo. Sí, pero ¿cómo qué? Tío, hombre, ¿me vas a la policía? No, 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 no creo que sea necesario. Es solo una niña, digo. Puedo con ella. Puedo con Marbella. Que no pueda con ella, ¿verdad? Ya vengo. Bonito. Me lo quedo. Juraría que te acabas de guardar algo que no te pertenece. Señora, no, no la había visto. Este, estamos viendo Dumbo, Marbella y yo, nomás que se quedó dormida. Déjate de hacerle inocente conmigo, mocoso. Ya sé que te dedicas tú y tu madre. Ah, ¿sí? ¿Y qué va a ser, señora? Pues, número uno, quitarte todas las cosas que te robaste de mi casa. Y dos, sacarte de mi casa antes de que Marbella se despierte. Marbella, Marbella, ayúdame tu mamá. Yo no me comí los tacos. Ay, ¿qué pasó? Me quedé dormida otra vez, ¿verdad? Marbella, tienes que ayudarme. Tu mamá me está ofendiendo, diciéndome cosas muy feas de mi que de echar de tu casa. Ay, mami, ya voy sin pisar. ¿Qué traes contra mi amiga? ¿Por qué la corres? Es mi amiga. Marbella, tu amiga la está robando y se tiene que ir. No, no le hagas caso, Marbella. Seguramente la adora a la exploradora. Le metirías en la cholla para separarnos y terminar nuestra amistad. No son mentiras. Yo te miré con mis propios ojos, mojosa mentirosa. Mami, ya basta. No puedo creer que en serio la estás juzgando por como se ve. Marbella, no la estoy juzgando. Yo la miré y nos robó. Y perdóname que te lo diga, pero se va de la casa. Ella no se va. Ella es mi amiga y se va a quedar conmigo en mi cuarto. Yo soy el adulto aquí, Marbella. Así que yo decido, ¿ok? Ay, no puedo creer porque siempre te aferras a querer arruinar mi vida. Por eso no tengo amigas. Déjame en paz. Te odio. Marbella, por favor, no me puedes tratar así. Soy tu madre. Ay, no puedo creer porque siempre te aferras a querer arruinar mi vida. Por eso no tengo amigas. Déjame en paz. Te odio. Ya lo oyó, señora. Haciendo el ala de aquí. Perfecto. Ay, perdona mi mamá. Tú sabes, ella es una mamá. No, no te preocupes, amiga. ¿Seguimos viendo la tele? Consigualmente vamos a verlo. Ay, ¿por qué no me descubren? ¿Qué pasó? Ay, no. No, yo no voy a poder con esa niña. No, Marbella está cegada por esa niña. Cegada. No puedo sola yo. No puedo sola. Tengo una idea. Llamaré a mi Dai, ¿ok? Y nos podrá ayudar con esto. Tranquila. Ay, por favor, Lupita. Por favor, ayúdame a que Marbella entienda que esto no es para que no tenga amigas, sino que lo hago por su bien. Esa niña es muy mala influencia. Ay, la misma rosa de siempre que casualmente desaparece. Ay, este plástico, pero lo pondré en agua de todas formas. Oye, oye, ¿y cuánto tiempo se van a quedar aquí en la vecindad tú y tu mamá? Eh, ah, eh, no, no sé, tal vez un, unos meses, a lo mejor. Oh, qué bien, así tendré tiempo de presentarte a unos amigos que yo tengo. Estaría chido, sí, estaría chido que conocerlos y, y que me lleven a sus casas. Oh, te los puedo enseñar ya mismo. ¿Cómo? Tengo fotos de ellos en mi celular, déjamelo, busco, ¿dónde estarán? Eh, no, 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 te preocupes, lo vemos después. Bueno, ahorita vamos a seguir viendo la película. Sí, ya sé que no hay prisa, pero de todos modos se los quiero enseñarte, van a caer muy bien. Aparte yo no veo un guapito por ahí, a lo mejor te gusta. Qué raro, no lo encuentro. No, 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 en serio, no hay prisa. Vamos a seguir viendo la película mejor, ¿te parece? A ver, ya estuvo bueno. Yo soy la adulta y yo decido quién se queda y qué se va. Y esta niña, Marbella, lo siento, pero se va. Ay, no sigas con lo mismo, mamá, de una vestido que mi amiga no es ratera. Tú, niña rata, las manos donde pueda verlas. Y tú, Marbella, ¿qué estás buscando? No es como que sea de tu inconveniencia, ¿verdad? Pero busco mi celular, no lo encuentro. Ah, sí, ¿y por qué no lo has rastreado con la tablet? Ay, es verdad, ¿cómo si me puedo ver? Es verdad, aquí la tengo. En serio, no hay prisa, lo vemos luego, veamos solo la película, ¿sí? No te preocupes, de todos modos tengo que encontrar, ¿no? A ver, listo. Ay, ya está sonando. Suena como si estuviera contigo, Rotsy. ¿Conmigo? No, 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 es imposible, ha de estar en algún cajón. Imposible sería que al celular le salieran patitas y se metiera en tus pantalones, ¿no? Eso sí sería imposible. Marbella, ¿vas a dejar que tu mamá siga suponiendo así de mí, solo por mi apariencia? Ya, te lo voy a preguntar, pero no quiero ofenderte ni culparte. Bueno, ¿tú tienes mi celular, Rotsy? Ah, Marbella, ¿no estarás suponiendo que yo robé tu teléfono, o sí? Rotsy, ¿tú tienes mi celular? Yo, 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 yo no tengo por qué aguantar esto. Y, así que mejor me voy a mi casa. Tú no te vas de aquí sin mis cosas. Y si te llegas a ir, va a ser arrestada por ratera. ¿Qué? ¿La policía? No, pero si yo no robé nada, Marbella. Y soy tu amiga. Tú no eres mi amiga, ni yo la tuya. Solo me usaste para robar. Si regresas todo lo que te robaste, te podrás ir de esta casa. Pero ya no eres mi amiga. ¡Jacias! Yo! 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 Si ya es todo lo que te robaste, te puedes ir de mi casa Fuera de mi casa Y agradece que no llamo a la policía Ah, y antes de que te vayas, dile a tu mami Que tiene tres días para irse de esta vecindad Porque para entonces llamaré a la policía y espero que no estén aquí ¿Entendiste? Sí Es todo Me voy Marbella, lo siento mucho, mi amor Lo siento mucho De verdad, ojalá estuviera equivocada, Marbella Ojalá que esa niña fuera buena amiga para ti Pero ya ves que no Y que cuando yo te digo algo que mi intención no me engaña, Marbella De verdad, todo lo hago por tu bien y no por molestarte Y a mí me dolió mucho que me dijeras que me odiaba, ¿sabes? Yo creí que era mi amiga, mami Y me falló Y me falló Lo entendí Lo haces por mi bien Pero ahora otra usa la secadora de pelo, ¿bueno? Te apesta en la muchaca Mi gacho Ajá, sí Lo siento es que... Ay, no sé dónde está la secadora Listo, familia, ya llegué ¿Para qué me ocupan? Tarde, como siempre, ¿verdad? Gracias Cuando estamos chiquitos Para que así no tengas malas amistades El tiempo límite son 10 minutos Pasarán esta ronda si desprenden la figura sin romperla en ese tiempo Que comience el juego Ay, no Ay, no Estoy acabada